Le quiero agradecer a nuestro colega Enrique Legorreta que nos tome esta comunicación en su redacción en Quinto Poder. Bueno, me quiero imaginar que estás en la redacción de Quinto Poder, mi querido Quique, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué onda Vicente? Amigos de Sin Censura, todo el equipo, Tonito, Ceci, David, a todos. Pues sí, estamos en una redacción alterna de tantas oficinas que poseo al ser miembro de Sin Censura, así como ustedes que tienen varias redacciones. Ya estoy escuchando que vas a tener una próxima en Televisa. No es cierto, no es cierto. Tremendo programón, ¿eh? Tremendo programón que estamos escuchando este día con tantas respuestas a estas investigaciones que están ustedes sacando. Y también al tema con Daniel de Iturbide, puntos distintos, puntos interesantes que ambos mostraron en esta discusión. Y espérate, para el jueves, en el programa de Radio Centro de Julio Astillero, nos han invitado a una mesa de debate, a Rubén Luengas, a Alfredo Jalife y a tu servidor. Prometo que va a sacar chispas. Perfecto, ¿eso hoy? El jueves, mi querido Quique, de 2 a 3, el 97.7 en Radio Centro. Bueno, ya eres todo un experto en causar controversia en medios tradicionales, en los medios digitales. Me da mucho orgullo saber el río que estás causando. Y bueno, ahí lo expresaba en Twitter. Si no es porque llegan a oídos de López Obrador, las cosas seguirían igual. Pero bueno, Vicente, amigos, a lo que nos trujen. Oye, a ver, dos cosas. Sencillito el segmento. Sencillito el segmento del día de hoy, Enrique Legorreta. ¿Regresó Fox al PAN? ¿Qué de plano? ¿Lo necesitaban? ¿O ya perdieron la vergüenza también en el Partido Acción Nacional? Híjole, es que desde el fin de semana que se dio la información de que Vicente Fox estaba en la Asamblea General de la UNO, ya te iba a decir, en la Asamblea del PAN, sorprendió a todo mundo que tanto hablaban pestes del partido, tanto que apoyó al PRI, tanto que dijo que ya no existía este PAN, ahora va y que es la única opción que le queda para hacerle frente a todo lo que está ocurriendo en nuestro país, a todos estos señalamientos por parte del actual gobierno de todo lo que no se hizo durante 12 años del gobierno panista que fueron tanto él como Felipe Caldeón. Y ahora resulta que el PAN se alía a este señor, a este expresidente que muchos confiaron en él. Y además, no solamente es el ridículo decir que hay que ponerle en la madre o darle en la madre a la cuarta transformación, él dijo que se había reunido con Calderón, con Margarinflas, con todos estos personajes, y Calderón lo desmintió. O sea, ya más vergonzoso el caso, que te desmientan de, ¿reunido conmigo? Pues qué chingados anda fumando, Fox. Sí, desafortunadamente Calderón tuvo que salir a desmentirlo. Qué desafortunada situación, porque si de por sí nadie les cree en que van a tener una unión, pues ahora menos, ¿no? Y ahí está el ejemplo de que Calderón lo tuvo que salir a desmentir. Y qué triste, ¿no? Qué triste que lo que fue un partido de esperanza para cierto sector, no a todos, como fue el PAN durante la década de los noventa, principios de los dos mil con la llegada de Fox, ahora se está convirtiendo en una caricatura. Es una caricatura, ¿por qué? Porque recurre a los viejos perfiles, esos que en su momento hablaron mal del partido, de las riesgos que comenzó a tomar a partir de que Gustavo Madero comenzara este llamado Pacto por México y después evolucionara a que Ricardo Anaya los dirigiera. Ahí fue cuando se fragmentó este partido, ¿no? En el famoso Pacto por México, que si bien funcionó para legitimar las acciones de gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora el PAN está sufriendo las consecuencias y tiene que recurrir a las viejas prácticas. ¿Cuáles son? Unirse a miembros que ya no son miembros y que ahora lo que buscan es estar presente en la política mexicana, ¿no? Bien dicen que nunca se deja de estar presente en estos sectores y los políticos, los viejos políticos, pues siempre quieren estar en el foco de la información, en el foco del escenario público y ¿cómo lo quieren hacer? Pues llamando la atención con acciones desesperadas, como yo les llamo, como las que está haciendo tanto Vicente Fox como Felipe Calderón, que Felipe Calderón a su modo, después de ese peredicazo que le dio López Obrador del comandante Borolas, pues bueno, las cosas se han ido disminuyendo en intensidad con él, pero el que no quiere y no se ve que pare es Vicente Fox. Así es mi querido Enrique, y...